¡Ay! ¡Abuelo Manavista! ¡Llegado Manavista! ¡Ahora me toca buscar entre la catorce y la quince por la principal, dice, carretera! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver el timor! ¡Ah! Recreo, niños. Niños, recreo. ¡Abuelo! ¡Llegado Manavista! ¡Oiga, ¿sabe dónde es esta dirección? Esa dirección, sí. ¿Es por acá, dice? Es por allá. ¡Ah, por allá! ¡Muy lejísimo! ¡Buenas! ¡Yo tengo un destino aquí con el copito de la mano! ¡Yo reconocé lo que es Carlos José! ¡Tenido! ¡Me conocé lo que es el mar! ¡Me conocé a la tarcina roja! ¡Felicorillador! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estabas diciendo, chicas? Un 4500 dólares para el aeropuerto ya. ¿Qué? ¿Evento de qué? ¿Una vez? ¿Quién eres tú? Bueno, yo soy la primera, pero no le digas que después me hace votar. Recién me contrataron aquí para alfanar, así, para limpiar aquí. Te voy a limpiar tu casa, la de la Tatiana. ¿Tú no te acuerdas de mí, Tatiana? Este, agarro como que no la vemos. No, si tú sí me conoces, si yo te ayudaba y te acolistaba a hacerle maldades a la Haumer. ¿Por qué? ¡Me cae mal esta mujer! ¡Esta mujer es mala! ¿En serio? Sí, es mala. Esa mujer, ¿sí sabes lo que hizo? Hackeaba a la gente y les quitaba sus cuentas. A ver, ¿qué va a hacer el evento? Son chicos. Guapos. Ya, cuerpazo, cuerpazo, traje baño, luces. Todos desfilan menos a Millimar. A ver, Carlos José no entra. No, ¿por qué no? Carlos José no. Yo no quiero saber de Carlos José. ¡Otra más! No, no, no. No, no. ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. Es que llamadas a Cálmate, ¿por qué? ¿Qué? Esa mujer. A ver, una cosa. LM 2024. A ver, una cosa, muchachos. Yo estoy de acuerdo con la fiesta. Que los muchachos se desnuden. Todos. Solo tengo un problema con uno de ellos. ¿Qué pasó? Con el padre y mi hijo. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Quién es el padre? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? A ver, ¿qué está ocurriendo? Un momento. A ver, a ver, a ver, a ver. Me voy a acercar. Me voy a acercar. Esto es un abuso de confianza disfrazada. A ver, espera, cobradita. ¿Sabes cuánto le vas a cobrar? Obvio. ¿Cuánto? 100 dólares. No, mi hijita, 500 dólares. 500. ¿Qué? ¿Te parece caro? Corte, corte, corte. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Explíqueme qué está pasando aquí. ¿Por qué? Primero no nos dejan entrar al estudio. A ver, un momentito. Segundo están disfrazados, no se quedan Batman y Robin. A ver, Karim. Y hablan de plata, de cobrar qué. A ver, no se puede hacer. Ya, shh. Silencio. Yo soy la productora, Charlie para usted, esta noche. Charlie. Sí, Charlie. Y Angelina. Angelina está aquí. ¿Qué es Angelina? Tú, pues, oye. Mucho gusto. No, a ver, es un trabajo porque no nos han puesto en la lista. Esta es la lista de invitados. Exacto. ¿A qué, pues? A ver, es el Tropical Men Fashion Show BLN 2024. A ver, a ver, a ver, un momento. A ver, a ver, un momento. A ver, un momento. A ver, un momento. ¿Qué? No están niña, no molestes. No están niña, no molestes. No están, tienen que pagar. O sea, ellas quieren cobrar. Tienen que pagar. Ellas quieren cobrar por algo que la producción. Aquí están las manillas. ¿Qué te pasa? Lo realizó para el programa de hoy. El contenido de hoy quiere cobrar. ¿Qué le pasa? Es un evento, es un majestuoso evento que tenemos esta noche. Por favor. Ya, empiezo a entender el que ustedes quieran hacer un negocio del desfile, ya. A ver. ¿Pero por qué la peluca? ¿Qué? ¿Por qué la peluca? ¿Por qué? Igual eres Ángela. ¿Por qué la peluca? Angelina. Angelina, por favor. En inglés. Por favor, por favor, revisa mi nombre que mi esposo va a desfilar. Yo tengo que estar en la lista. ¿Cuál es que usted no está en la lista? Mamita, va a ver. Venga para atrás. Yo sí estoy en la lista. Ven acá, Karen. Lo que pasa es que la velona son roñosísimas, entonces no le vamos a... Nada que canje, que cinco historias, nada. No, canje eso, pues. Absolutamente tienen que pagar 500 dólares por entrada. ¿Están cobraditas? ¡500 dólares! A ver, a ver, ¿qué? ¿Qué le parece caro? No, me encanta. Ah, ya, muy bien. ¡Estapa! ¡Estapa! ¿Le parece caro 500 dólares? No, me encanta. Ah, ya. Entonces, ¿qué pasa? A ver, a usted le encanta. A usted le encanta fácil. A ver, en orden. 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 Primero, Karine, solo por ser la animadora. ¿Qué pasa la Joseph? ¿Qué pasa la Joseph? Ya la Joseph. Nada más, solamente ver a los chicos. Que vean los BLN. Nada más. Ver a los BLN, nada más. Ahora, no, si quieren tocar ya. Si quieres el número de teléfono de uno, me avisa que yo lo tengo. Uno de los chicos me lo puedo llevar a mi casa. Acuérdate que quiere llevar. A ver, ¿cuánto tiene? Dame, dame, dame. Se lleva uno. A ver, la chica, la chica. A ver, a ver. Angelina, Angelina, ¿qué estás haciendo? Señor, pero están haciendo dinero con las ideas de nuestro productor, de nuestro director. A ver. También voy a apoyar el emprendimiento de la gente. Gracias. Sí, sí, sí. Cuatro, cinco, seis. Hay que ver. A ver. A ver. A ver, hijita. A ver, hijita, se me va para atrás. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Un momento. Yo tengo que entrar porque yo soy el animador del programa. No, hijita, usted no entra porque eso es solo... Tiene que entrar. ¿Viste? ¿Por qué no me diste plata, Víctor? JEPA. ¿Cómo te llamas? Carlos José Matamoros. Carlos José Licalde. Angelina, no. Carlos José Matamoros. No, no puede sacar más gente. No, usted no, vaya, mi hijita. Espérate que estoy viendo algo y que no quiero ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Yo nunca le he visto en mi vida. Mira, no se dice que ha tenido un romance contigo. Yo no le he visto a qué romances ni qué romances. Sí, a ver, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Carlos José. A ver, a ver. No, hijita. ¿Quién es esta nueva? ¿Quién es esta señorita? ¿Por qué se puso tan mal cuando lo vio usted? ¿Usted me va a acompañar? Estoy acá, venga. Evidentemente es la asistente doméstica. Cállate, cállate. Hola Augusto, usted es la asistente doméstica por lo que pudo observar la nueva asistente doméstica. Parece que tú me conoces a mí y me dieras también. No te estoy negando. Jim Merly me llamo. Jim Merly, yo te acabo de conocer. Me gustó que te hayan dado la oportunidad. ¿Pero por qué te pones nerviosa y triste cuando ves a Carlos José? ¿Qué está pasando? No quiero hablar del tema. No, pues estás en televisión. ¿Estás en televisión? Si rompiste las barreras de asistente doméstica y quieres salir también en vivo, cuéntanos. Eso es casualidad. A mí la niña Tatiana y la Angelita llaman. Angelina. Angelita. Ellas me contrataron a mí para venir acá y limpiar que estas mugrosas y las dejaron sucios llenos de aceite Johnson en la pista. ¿Te importa la marca? Sí, importa la marca. Es más que venga. Aceite de pescado se pusieron. Que venga con nosotros. Aceite de pescado se pusieron. Ya. Yo no sabía que este señor trabajaba aquí. Él me destruyó la vida a mí. ¿Cómo le destruyó la vida? ¿Cómo? ¿Por qué le destruyó la vida? Te destruí la vida. Ni me niegas todavía. ¿Por qué? ¿Qué te hizo? A ver, cuéntanos porque yo lo tengo como un santo a Carlos José. Mira, yo con Carlos... Carlos hizo un calendario en el 2001, creo. No nacía yo. Y yo estaba por ahí con el fotógrafo y yo le puse el aceite Johnson. Desde ahí nació... Que venga, por favor, el aceite que sea nacional. Ya, el aceite de coco le puse. Y ese aceite... Y él se flechó con mi persona. Se flechó. ¿Y por eso te sientas ofendida? Pero debías salir de la gada. Él fue mi primer hombre. ¡No! ¡No! ¡¿Qué?! Yo me lo entregué en la sesión de fotos. A ver, a ver... Yo me lo entregué en la sesión de fotos. Yo me lo entregué a ti y tú me prometiste. Yo me lo entregué a ti. Tú me prometiste sacarme el palenque. La escuba, la escuba. Un momentito. Tú fuiste el primero de mi vida. Yo no recuerdo... Yo no recuerdo ningún momento que usted me haya puesto ningún aceite de coco. A ver, sí que tal vez te cuerdas. Está agresivo. Oiga, seguridad. Escucha, Carlos Ejo, nunca me imaginé... Esa que bailaba los cocos. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Por qué tú le hiciste eso? ¿Y ayer cuántos años tenías? Me cogió de 16. ¡Ah! ¡¿De 18?! 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 Te prometo que si aquí estuviera el señor John Garecoa yo le haría pasar por el polígrafo porque usted me anda difamando por difamando. Tú de verdad me dices a mí que yo te difamo. Tú a mí me dices que yo te difamo, Carlos Ejo, si yo te conozco todito entero. Pero, oiga, usted como que se me parece a alguien. ¿No es usted familiar de alguien que trabaja aquí? ¡De esa maldita! Escúchenme, producción desde el inicio tenía la duda ¿Por qué la hombre estuviera aquí feliz de la vida en ese negocio? ¿Por qué la han excluido? ¿Por qué no está en esta negociación de evento? ¿Qué? Esa mujer es maldita. ¿Por qué? Es maldita, es mala, mala, mala. Ella hackea a los famosos. ¿Hackea? Es mala. Yo me quedo con eso. ¿Y usted cómo sabe eso? Es mala a ella, a los maridos les pega. Esa mujer es mala. Espérase que hay una llamada. Le dio, le dio, cajete de Titanic Alex. Te están llamando por teléfono. Tenemos una llamada, por favor. No la llame a esta desgraciada. ¡Cállate todo! ¡Cállese! ¡Cállese, mugrosas! No, a ver, yo no puedo estar a la hacer. Contésteme, contésteme, producción. Uy, no la puedo ver. No se la está escuchando a la señora. ¿Para qué la trajeron? No la escuchamos a la señora. Por suerte. La persona súper imprudente. Por suerte no tenemos ni idea de lo que está diciendo. ¡Está casuata la hackeada! ¡La hackearon, por favor! ¡La hackearon, por favor! De su propia cadisina. No sólo hablan infuencias. Está teniendo eso. Mira, yo te puedo decir. Ya cállense, que se lo está bien, yo cállense. 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 Esta mujer es mala. Ella es como, ella es medio familiar, medio así. Allá en Palenque. Ella no es una de Palenque. Yo pensé que era de Puerto Rico. Sí, yo también. Pero aquí soy de Palenque. De verdad, la mamá es de Palenque. Mi papá es de Puerto Rico. Pero ella dice ya que se crió por allá. Entonces, pero es de Palenque. Pero, ¿te acaso? Yo no he venido por ella. Yo aquí estoy contentada como el servicio doméstico especial. Pero usted, ¿qué tiene que ver con ella? Porque tiene facciones parecidas. Yo me parezco a Dominica Zaporiti. No a ella. A la buena, parece. Porque ella es la prima mala. A mí me parece y yo me uno a los reclamos de ciertas personas, el público, que dicen Carla, me entiendo que regrese. Yo prefiero a Carlos que a ella. Sí. Detesto la house, beberla. No la detesto, perdón. ¿En todas las metidas? No, no, no. Es que ella vende. Es que ella vende. Te voy a confesar. Acá, acá, acá. ¿Y por qué con Carlos José no? Yo con esto no voy a hablar. Está bien. No, me... Maldito amor, yo te dedicaba a esa canción. Maldito amor. Lo que me ibas a contar, pues esta viejita también salió. Sí, ya estoy, ya tengo ya. Mira, yo a esa señora la conocí tiempo atrás. De atrás. De atrás. De atrás, yo en otro canal que no pagaban, también, que a ti también te deben. Y... Oye, no tienes como que eres bien sanada. Por tu culpa no le pagan a nadie. Los sanados a Carlos José también. Dios, ¿por qué? O sea, mi programa que va a Karim, quiebra canal. ¡Maldito amor, sí! Entonces, ayer yo la conocí, a ella sí le pagaba. Karim se vende. Bueno, aquí no te hacen cambiar la joven, no te hacen cambiar la ropa, sí. No. No es desgraciada la mamá. Pero bueno, en todo caso, esa mamá, esa mamá sí es familiar mío. Es familiar mío. Es familiar mío. Es familiar mío, no me reconoce. ¿Qué? Ella no me quiere reconocer. Es mi prima hermana. ¿Y jamás no ha hablado usted? Yo soy Carolina, bienvenida, basurto, zaporiti. Pero... Sí. Zaporiti. Yo es que ella es así. Yo soy Zaporiti. Ella es así. Ella se cree pelucona. Ella se cree pelucona. Por eso viene que viene a Doménica, que ella sí es educada, no como la prima, que es viva y malcriada. Carolina, joven, es bien creída. Sí, te creo. Es insoportable. En tal caso, mira, ella misma aconsejó que lo deje a Carlos José, pero solo por una razón. ¿Por qué? Porque ella quería con Carlos José. ¿Y lo logró o no lo logró? No, no lo logró. Yo me interpuso. Yo me interpuso. Yo me interpuso. ¿Y por qué esa música? Es que no escucho bien la música que hizo. Sí, me escuchaba a Carlos. Maradito amor. ¿Te acuerdas? Maradito. Y le bailabas. Maradito. 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 No me acuerdo de nada lo que te dice. No, Carlos José. Te me acabas de caer el pescado. ¡Qué hamaca, qué hamaca! ¡En una hamaca! ¡El tono, el tono, el tono! ¡Cacho, en una hamaca! ¡Qué habilidad, compañero! ¡Qué habilidad! ¡Qué habilidad! ¡Qué habilidad! Amigo, dormías con tono. Ahora, con aire acondicionado. Así es. Ya, conmigo no te importaba amanecer en el sol. ¿En el sol? Ahora, duermes ahí todo hecho y camuflado ahí con cortina, cortina blaca. Me dijiste que me ibas a hacer el segundo piso en la casa de mi mamá. Y no me hiciste segunda losa. ¿En qué momento sucedieron estas cosas? Me dijiste que me ibas a llevar a trabajar. un programa y no me cumpliste. Y yo me tragué maldito amor. Pero la vida me enseñó que todo se supera. Yo superé ese dolor amargo de Carlos y después vino algo peor, conocí a Jimar Vera. ¡Uy, no! ¡Ahí sí te compadezco, Jiménez! Tenía buen cuerpo en el canal, entonces, como éste. ¿Cuántos videos de así años y está igualito? ¿Estás embarazada? No, fíjate eso. No, sumas la barriga. Ahorita que andaba con esta puchi, cuando yo andaba con Carlos José, te voy a decir algo, no existía puchi. No existía puchi. Puchi. Puchi no existía. La puchi. Puchi. Eso mismo digo. Ya eso. Ella no existía ni nacía. ¿Cuántos años tiene esa mujer? 18. 25. Oye, es que eres un robacu, ¿no? Bueno, yo... Te saltaste. Ya votaste el nombre, queremos saber qué pasa con Jimar. Jimar no va a desfilar. No, gracias a Dios. Porque yo se lo prohíbo, si no lo demandó. ¿Por qué lo vas a demandar? Me puso agresivo. ¿Dónde? ¿Qué pasa con Jimar? Jimar y su hijo. ¿Qué? 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 Jimar y su hijo, que es la primera temporada de BLN. ¿Qué pasa con Jimar? ¿Qué pasa con Jimar? ¿Qué pasa con Jimar? ¿Qué pasa con Jimar? ¿Puedes conseguir una foto en algún momento? Jimar es lindo mi bebé, pero tuve que dejar ahorita en Palenque con mi mamá. Sí. ¿Y ahí mismo nos voy a hacer una foto para nosotros? Y ya pues, entonces a mí me dijeron que aquí ya andaba 30 dólares, yo bien calientito que les pago 30 dólares. Que me de 15 al menos. Y yo me voy feliz. Que te debe, porque te debe. Me duele como nueve años, nueve por quince, cuantos años. A ver, le voy a explicarle algo. Ah. La pensión alimenticia no tiene retroactivo. Así que... ¿Qué es eso que es retroactivo? Por el retro... ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? Él es retro y activo encima. Pero... Usted no puede. Yo ya no quiero nada contigo. No me digas nada de esa vulgaridad. Lo que estoy diciendo es que no puede pedir por los años que no pidió antes. ¿Y tú eres experto en eso? Por supuesto. Ay, ya. Se cobra la mitad del sueldo. Si yo le digo dónde está Jimar en este momento, ¿usted qué hace? Ya me voy a ver si está con los embolados. ¿Está por dónde? Con los embolados. Hay unos hombres desnudos aquí. Sí, que es el evento de esta noche. Para eso vino usted. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Jimar ahí? No. ¿Dónde está Jimar? No. ¿Dónde está Jimar? Porque este evento está preparado porque como esta noche es un fashion show playero y los chicos van a desfilar. Necesitamos a un DJ que se parezca muchísimo a Charlie y lo encontramos. Ahí está. Ahí está, Jimal. Ahí entras estado. No, que gana 30 dólares y todo ese montón de billetes. Yo pensaba que era el marcial de Charlamanga. No, es Jimal. Jimal, bebé. Bebé, tírala como... Es una escobista. Jimal. Ahí va Carlos José Celoso. ¿Qué haces aquí? Jimal. No es Mayerly, es Jimerly. Así me llamaban... Esa era otra. Tú no eres la de Plenque. Este debe ser el modo como este. Oiga, Jimal, usted es buen padre. Yo te he dicho que yo lo superé a Carlos. Carlos, pero a ti yo tengo un recuerdo de ti. Yo sé que tú viniste solo porque he cobrado el premio en la final. Sí. Me merezco la mitad. Yo sé que tienes otra ya. No me importa. Yo te perdón ese hijo también. Pero tú me pediste solo. Hace nueve años me hiciste un hijo. ¿Cuántos años tiene el otro? Anda con una abogada, Dina. ¿Con una abogada? Si no se meta con él. Yo también ando con un abogado. No, ese no. Su primer mala. Su primer mala. La mala, la mala. La mala. Desgraciada tiene un abogado. Pero ¿qué haces aquí? O sea, no entiendo qué haces aquí. ¿Qué hago aquí? Te he llamado. Te he escrito por Instagram, Facebook, Twitter. ¿Qué? He mandado cartas al canal. A todos lados. Que me entreviste en las citas toditos. Para decir que yo tengo un hijo contigo. Pero ¿y cómo yo sé que has sido unido sin nada de Carlos José? ¿Y cuál es tú a ti? ¿Qué Carlos José dice que con la José? Fue ese 20. ¿Qué? Bueno, ya tuviera grande. Fue cuando era fue la primera temporada de Belén que yo andaba allá en el canal. Y sé que nunca te pagaron. Es que Karin, Karin es la salada. Karin es la salada. ¿Dónde vos? No, yo, yo. ¿Quién es bueno? Alguien que dejó quebrado este canal. Yo, 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 Gimar todavía te recuerdo. Y tú con tu papi. Es igualito a ti. Se llama Gimarcito. Déjame ver la foto. Déjame ver la foto. No, no te vas a hacer tu celular. Me quitaron. Enseñe la foto del hijo de Gimar. Pero Gimar me tienes que dar la pensión. Retroactivo. Carlos José, ayúdame. Te voy a salvar. ¿Puedo hacer una llamada? ¿Puedo hacer una llamada? No, te voy a salvar. Ven, Gimar. Vamos, vamos. Vamos a ver los polinesios. Gimar, yo ya te he dicho mil veces que tengas cuidado. Gimar, esta noche tenemos un desfile. Tenemos esta noche. El Ecuador se tiene que preparar para observar los mejores cuerpos de la televisión. No, eso no. Eso no, eso no. Es una vergüenza. Tengo que venderlo bien porque ya cobraron entrada. Yo todavía me conservo para Gimar. O sea, yo de Carlos José lo superé. Ya. Entonces. Déjate. Vengadores y Fantásticos van a salir a mostrar su mejor figura. Dios mío. El jurado. Puro polinesio. El jurado va a observar y elegir a dos Vengadores. Y la loca de mente. No vino, pues. No vino. Creo que porque venía usted, se debe haber enterado. Y el público será el que decida entre esos cuatro quién merece darle los puntos a su equipo. No está aquí. No está aquí. Porque no me escucha, chica. No. Y Carlos José, ¿tú no vas a desfilar? No, yo no desfilar. Con tus atributos deberías. Lo que pasa es que se le infló la hirva, que entonces no puede salir así hasta que le reparen. Vamos a recibir entonces. ¿Usted los quiere traer o que lo vengan siguiendo? No, yo quiero ver de lejos porque yo ahorita restablecí mi unión con Jim Marley. A ver, a ver. Deje de andar bartoleándolo a Jim Marley y mejor vaya a hacer sus oficios, niña. No, déjala. No, déjala. Ya va a ser invitada. Deja de ser tan descortés. Caltito. Esas palabras que utiliza la Jim Marley. Vamos entonces. El primer equipo que llega al escenario esta noche es el equipo... ¡Fantástico! A ver, es el desfile de los Fantásticos. Se calienta la pantalla de Hola, Mar. Tenemos a Rafa, ojitos de piscina. Tenemos a Yair, Fabel, Justin, Max y Jimmy. Muy bien. Qué bestia. No te gusta. Muy bien. El jurado está invadido producción con las chicas de ALN. Está invadido por las chicas de ALN. A ver, un momentito, por favor. A Yoselin le gusta a Jimmy. Charly triple. Charly triple música de sus pisos. A Yoselin le gusta a Jimmy. Yo estuve, yo estaba, estábamos allá. Estábamos. Que estábamos allá en lo que es el camerino. A ver, yo pienso que a Yoselin le gusta a Jimmy. Y yo fue conmigo a la escuela. ¿Quién es Jimmy? ¿Quién es Jimmy? Tú, a ti te gusta Jimmy. ¿Se ha hecho eso? No, no te me acerques. No te me acerques. Pero no, no, consérvala, consérvala. Porque hay alguien a... Ah, mira, yo te aconsejo con mi amiga Yoselin. Ponle un negocio. Ya no de conchas, de almejas. Yo nomás te digo. Trae Yoselin, va acá. Que viene alguien a quien quiero que le dé esta. Venga, Yoselin, venga, venga, venga. ¿Cómo, Jorge? Yoselin, muévete. La venga no se haga. Karim, ¿cómo es eso de que a Yoselin le gusta a Jimmy? Entre vengadores no se puede mezclar con fantásticos. Vamos aclarando el panorama. Vamos aclarando el panorama. En primer lugar, no sabía que él era Jimmy. ¿Cómo lo vas a saber? ¿No te hagas así? ¡Fuerza, yo, yo! ¡Fuerza! Se escuchó en el camerino cuando ella estaba limpiando. Y las chicas confirman la confirmación. Pero igual... A ver, a ver, un momentito. A ver, yo conozco, a ver, por favor, yo conozco años de años a Yoselin Encalada y nunca nadie le había puesto nerviosa que cuando le ponen la rosa estaba hablando a la rosa. A ver, a ver, a ver. Por favor, búsquese su producción y va a ver que le estaba hablando a la rosa. Cuidado. Cuidado, te dejas preñada. Es más nada, va. Es más nada. Yo estoy de acuerdo con todo. Y el portaviejo. Yo estoy de acuerdo con todo, menos que la pucha esté viendo este desfile. Vaya para allá, mi amor. Vaya para allá. Déjala en paz. Déjala, esa mujer, déjala tranquila. Yo no entiendo qué hago aquí parada. No se haga, usted lo que sí sabe es disimular. Entonces vamos a hacer que él se pegue una bolita. Entonces, ¿por qué agarró la rosa de micrófono? Oye, tú no vives en la casa de Belén. Yo mañana voy a limpiar. Y ahí te enteras de todo. Yo voy a enterarme de todo. Oye, ¿qué hay de cierto esto de que Kevin y... Y Alice, sí. Ay, pero eso es vieillísimo. Yo empecé a limpiar la cara. Yo voy a 5 de la mañana y todos piensan que duermen. Yo los veo todito. Los de panes en. Bueno. Papá, ve lo que hiciste con la rosa. Mira lo que hiciste con la rosa. Mira, mira, mira. Ahí está. Ahí agarra la rosa como micrófono. Se puso nerviosa la Jocelyn. ¡Puedo ir a mi puesto de jurado! ¿Puedo ir a mi puesto de jurado? Dice. ¿Qué es mi puesto de jurado? A ver, ya, para apreciar desde lejos. Jimmy, ¿qué opinas? Para poder conocer. ¿Qué opinas? Cuenta. Oye, nunca había observado un paneo tan rápido como el de Jocelyn. Oye, este sí está mejor que yo, yo. Ya, Jimmy. ¿Qué opinas de este al lado? Porque al lado de este mujerón. Queremos sex. Queremos sexidad, dice la chica. Para Jocelyn. Déjelo hablar a Jimmy. Mis pechos hablan, pobre. Lo estás haciendo latir, Jocelyn. ¿Qué te gusta del chico? Ya confiésalo. Mi hijo no hable. Mi hijo no hable, que la caga. No hable. Bueno, poder decir que esté en televisión nacional. Pero no, es en serio. Sí, que te gusta. ¿Qué cosa es en serio? O sea, mala mía y mal educada que no... Acepte. No había, no me había presentado, no se había presentado, no sabía. Bueno, yo los presento oficialmente. Ya, de manera formal. Jimmy, te presento a Jocelyn. Jocelyn, te presento a Jimmy. Conózcanse. Besos. Qué rico. Hermano, te voy a dar clases. A ver. A ver. Es bonito el pato de la mía. Estás presentando a la chica que te gusta. Lo primero que tienes que hacer es actuar con caballerosidad. Entonces, agarras la mano de Jocelyn. Le besas la mano. Besas la mano. Mírala a los ojos. Sí, él se tiene que agachar para mírala a los ojos. Está bien, déjese, besas la mano. Déjese, besas la mano. Un placer conocerte. Oye, el majaguado. Está bien, está. Majaguado. Es el típico que aparece en el casting, que es bonito, tiene buen cuerpo, pero es medio tímido. No, a mí me priva a llamar nomás. Es que es muy gordito. Sí, ya te veo. Vamos. Oye, la maldita no viene. No te preocupa en tu situación. La maldita no viene. No, porque ya le he visto. Yo creo que ya te vio y no quiere que se genere un conflicto aquí. Conflictiva. Sí. Vámonos, por favor, colóquese con sus compañeros. Sale, sale, sale. Sale, sale. Sale, sale. Sale, sale. Llegó el turno. Es que es reverbera, es reverbera. De la competencia. ¿La competencia? ¿Quiénes son? Dígamelo, por favor, John. Vamos, Daniela, bienvenida a los... ¡Venga, Lórez! ¡Voy a hacer esto! Los polines, los polines. ¡Arriba, arriba! Se me robaron... Ese no se robó el polines. Se me robaron los polines. La escuché con todita. Espérense. Escuché la música. ¡Para la música! Silencio. Oiga. Estoy, voy a hacer una denuncia pública. Se me desaparecieron mis polines hoy. Como un, dos, tres, cuatro, cinco, seis paren. ¿Por qué seis? ¿Otro es un polín andante? Así me dice Ali, Ali, con todo eso. Polines, grita la chica por ahí. Yo, mi polines es que yo soy friolenta. No es que aquí este canal tiene... Este canal se tiene aire. Oye, vengo con esto y yo hoy día que quería ponerme unos achules, desaparecieron y por ahí lo estoy viendo. ¿Natural? Amor, por favor. Mejor, a mamá le va a decir. Esto es copa. Bueno, fantásticos, por favor, regresen al escenario. Para buscar. Va a ponerse todos aquí en filita para escuchar a las chicas del jurado. Claro que sí. Listo. Hay que escoger dos fantásticos y dos vencadores. Vamos a ver qué es lo que nos dicen las chicas en el jurado. Yo quiero ir al jurado. Vaya, vaya, vaya. Vaya al jurado. Vaya al jurado. Vaya al jurado. Diagonal, para que los vean. Vamos, compañero, al centro. Sale, sale, Jocelyn, sale. 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 Sale, de la generada, sale. Justo. Se las ha un vestido alto. Cuidado, se queda. A ver, a mí no me pelolé. Porque yo hablo igual que a ti. Ya, Jim Merlin. Ya, aquí estoy. Basta. Pero en silencio, porque vamos a escuchar al jurado. Ya, Jim Merlin. Angelita, es su momento. Ah, sí, tú, yo sé que a tú te gusta uno. Pero, ¿tiene polí o no tiene polí? ¿Y a usted qué le importa? ¡Ay! Conta lo que sí tiene. No, él es de Manavis. No, no es de Manavis, es de Weakies. Ah, pues es muy bonito. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, la verdad es que felicidades. Todos tienen un cuerpo muy bien trabajado. ¡Mentira! Espero que aquí no haya la polémica de los mismos colores, por si acaso, como hubo en las chicas. Porque por ahí lo veo a Max y a Joyner con el mismo show. Ahí, ahí, hay uno. Este tiene el hipo HD. Y es verde-neón. ¿Cómo puede ser posible que haya un grupo de WhatsApp de Guille? Yo pongo mi color. ¿Y este señor venga con el mismo color? No, pues. No, no, no. A ver. ¡Ay! A ver, eso no es verdad. Que hay un grupo de WhatsApp. ¿Por qué se pone el mismo color de Max? Buenas noches, Ecuador. Se va a cambiar en este momento. Max, yo creo que tú estás muy equivocado. Para empezar, yo hablé con Guille. Y él me aceptó el color de este vestuario. Es más, antes de que empiece la temporada, yo ya sabía que iba a haber un desfile detrás de baño para hombres. Para empezar. Es que ¿sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Que yo soy una persona correcta. Que trata de hacer las cosas bien y por eso tengo ese tipo de inconvenientes. Yo elegí primero este color en el grupo. Yo tengo pruebas. Yo tengo pruebas que te puedo enseñar. Mira, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que esto es verde-fosforescente. Esto es verde-neón. Son cosas diferentes. A mí, Guille, me aceptó esto para el desfile. Para tu información. Pregúntale, pregúntale, Guille. Esto es como un déjà vu. Estoy sintiendo un déjà vu. Mira, ¿sabes qué? Lo bueno es que yo tengo cómo rellenar este chore. Producción, me parece una falta de respeto de que Max se meta con mi cuerpo. Max, que sea la primera y la última vez que tú me dices esos comentarios. Métete con todo, menos que no relleno eso. ¿Sí? Por favor, estás muy equivocado. Mira, yo pensé que tú eras una persona muy humilde, sabiendo que tienes tantos años en televisión. Eres de plástico, tú también. O sea, que tienes el cuerpo falso. No. Mira, yo he trabajado bien este cuerpo. Me he sacado la madre del gimnasio. Julián, un saludo. Mira, este cuerpo, este cuerpito que tú criticas tanto llegó a la final. No sé tú. Está bien, está bien. Y te aplaudo. Sí, pero no ganaste. Es más, todo el Ecuador sabe que fuiste escogido a dedo. Mira. Sabes que fuiste escogido a dedo y no ganaste. Mira, ¿sabes qué? Tú te estás metiendo con todo. Yo tengo 23 años bien puestos, 17 temporadas aquí en BLM. 17. Sé bailar mejor que tú. Tengo una academia. He bailado con Wilson Dance. He bailado con Torito Dance Company. Con Harry Lirido también. Él es mi pana. Yo soy mejor que tú, yo no digo nada. ¿Por qué no promocionas tu escuela también? Eso, yo también tengo una escuela. Yo no te digo nada. Yo tuve segundo lugar en Reyes el Show. Y aparte conquistaste una jorada. En la final también tuve segundo lugar. Es que aprendí de la mejor. De Campanita, un saludo. Yo no te digo nada. Es más, llamemos a Guille, pues. Yo tengo pruebas. Llamemos a Guille. Si tienes pruebas, llámalo a Guille. Sí deberíamos llamar a Guille. Llámalo a Guille. Si tienes pruebas, llámalo a Guille. Guille, Guille, Guille. Guille, Guille. Guille. Ya, ya, ya. Ok, ok. Ya, ya, ya. Sigan. Tatiana, ya, Tatiana. Tatiana. La grilla no quiere salir. Me dan un déjà vu esta polémica. Primero, primero, déjeme contar. Me he hecho el billete. ¡Combata! ¡Combata! A costa de... Oye, ¿sabes qué es lo peor? ¿Qué ha? Karim, Carlos José. Tatiana. ¿Qué ha? Se ha hecho el billete y miren cuánto me dio. ¿Cuánto tienes tú en el seno? Y tú... ¡Sí, se nunda! ¡Claro, pues! Pero es que tú no pones 5%. Mira, yo... Espérense. Ahí viene la G-Merley. Ahí va. Mira, si no funciona con... Con Jocelyn... Tú no, tú no gustas. Uy, esta tiene... Cuidado. Bueno, es que no te vayas. No, es el aliento. No me saca la... ¿Qué? Esto voy a dar. ¿Qué? ¿Pero qué estás repartiendo? Mi teléfono. ¿De ustedes? Llámeme. Llámeme. Llámeme ya. Yo quiero que me llames. Pero dime que no es de nadie. Esta tiene... Esta es de Sarita. Sí. Esta es de Angelita. Sí. Todos estos los güeyes están cogidos. Dime, Erly, ya. Ya, ya, ya. Uy, esto sí. Tú no estás cogido. Tú no estás cogido. Ay, no. Poli, poli. Pero... Es G-Merley se ha hecho lo. Ya, G-Merley. Ya, G-Merley. Ya, siéntate aquí. Toma. Ya. Toma y ya. A ver, bueno, chicos, un momento. Ali, no te molesta. Yo no le di a tu chico. G-Merley, ya. Yo no le di a tu chico. G-Merley, ya. ¿Cómo te llamas? Bueno, a ver, Max y... Joyner. Unas clasesitas de actuación urgente. Deja de decirte que estuvieron bien actuados. Urgente, estaban actuando. Estaban urgente. Urgente. Fue real, ¿ah? Y aquí, al grupo de los Vengadores, unas... Patríticos. Al grupo de los Vengadores, unas cinco papitas más al caldo. Porque hay un desbalance. Un desbalance aquí. ¿Ah? Sí. No, pues no. Ahí los opacaba. No podés ser consulta. A ver, pues a todos. A ver, Angelita. ¿Tenemos que elegir Tatiana y yo o ella también? No, no, solo usted de dos. No, ¿por qué ella? Porque yo soy Zaforiti. No. Pero no eres Carolina. G-Merley. No me importa. El lindaje me pertenece. Cálmese. Angelita va a elegir a dos. Y Tatiana va a elegir a dos fantásticos. Angelita, dos de enero. A ver, aquí no. Me molesto. Yo tengo que elegir también. No, usted primero no debería estar aquí. La dejamos estar aquí porque es chévere. No deberías estar aquí porque tú después ya nadie va a cobrar. Estamos eligiendo por si acaso. Oye, no es ni mi culpa. Es tu culpa. Donde tú vas, no cobran. Donde tú estás, dejan quebrado es la cosa. Sí, yo dejo quebrado. Yo no, la maldita esta. Ay, es verdad. La maldita esta mala. Le hace maldad a una de las hechos maldades aquí. Ya, vamos, vamos. Angelita, elija dos. A ver, yo tengo dos candidatos. Yo, 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 yo tengo mis dos. O sea, yo tengo dos candidatos. Vengadores, tienen que ser dos Vengadores. Yo, 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 yo tengo dos. Vengadores. Ah, dos Vengadores. Dos Vengadores. A ver, entonces sería Kevin. Kevin. ¡Eso! Y no te acuerdas el nombre, ¿verdad? A mí no te acuerdas el nombre, ¿verdad? No, 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 sí. Es que estoy pensando, analizando. Es que es como que... Pero son ellas dos y yo dos, o sea, cuatro. Sí, usted dos fantásticos. No, él no. Ah, yo de los fantásticos. Y usted dos fantásticos, Tatiana. Ya, Angelita, vamos. Angelita. Y Junior. Junior. Ok, muy bien. Y Junior se sorprende todavía, ya. Ya, 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 ya. Tatiana, los fantásticos. ¡Cállate, maldita! Ok, yo me voy por... De Flor de... Rafael. ¡Ojitos de piscina! Este no es el Mario de la salida. Este no es el Mario de la salida. Este no es el Mario de la salida. Sí, el nuevo J. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Jimmy, Jimmy. Jimmy, Jimmy. Por no decirle el nombre completo, pues andá echando la chistosa. Jimmy llama. Ay, ya, tia. Es que todo el mundo grita, grita, me oculta. Ok, ellos cuatro, a ver. No, 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 no. Chicas, escúchenme. No. Señores, entre Junior, Kevin, Jimmy y Ojitos de piscina. No estoy de acuerdo. Falta Joyner. Solo hay cuatro, nada más. Yo también, ya. Ok. Vamos a subirlos a arrobabln.se. ¡Jimmy! Para que todos puedan votar y al final tener el ganador. Usted escoge en casa. Tenemos dos fantásticos, Jimmy y Jesús Rafael. Y tenemos a... Ratsuchito. Correcto. A Kevin y Junior. Bueno. Bueno, Kevin, usted se queda. El resto de chicos, vayan a cambiarse, por favor. Gracias, chicos. A mí me ha gustado, yo puedo decir, a mí me ha gustado el marido de la angelita. Ok. Se queda Kevin. Pues te quedaras en solo gusto. Y Allison, venga, por favor. Allison, sí. Ale. Gracias, Junior, a menos que tengas una información extra. No. Entonces, Ecuador. Hemos dejado estos dos personajes porque hay que aclarar esta situación que ya en casa está súper grande. Él no puede aclarar nada, míralo. ¿Qué va a aclarar él? Él ha dicho maravilla. Apaguen el micrófono. Apaguen el micrófono, Jimmy. Entonces, Kevin. ¿Qué hay de cierto? Que han vuelto desde el día uno que se vieron. Que no esperaron nada. Como en algo. No esperaron nada. Hay que contarle a la fanaticada para que se termine de asustar o emocionar. Piensa bien lo que vas a decir. No empieces a romperle el corazón a esta chica, por favor. Espera, espera, espera. No me... Mejor, mejor antes de que queden mal, por favor, pónganos el video. Como dicen por ahí, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y al parecer esto está pasando con Ali y Kevin. Más Ali y Kevin Macíasen. Divina. Ella está para destinar traje de baño. Tiene su luz. Ambos se pusieron bastante nerviosos cuando los cuestionamos al respecto. ¿Y en la casa se hablan? No. Ay, ese no está dudoso. ¿Él te busco o tú lo buscas? No, yo no lo busco. No, no lo buscamos. ¿Ninguno se busca? ¿Pero si se habla? No. ¿Por chat? No. Nada, cero comunicación. No. ¿O no quieres contarlo? Admiro mucho su talento y las ganas que tiene de superarse día a día. Me parece alguien especial y eso. Hay que ver qué pasa. Ah, pero si hay que ver qué pasa, ya deja abiertas más posibilidades. No pasa nada todavía, pero... ¿Y va a pasar? Que el público quede a la expectativa de lo que pasa. Pero tú no dejas totalmente cerrada la puerta. No, yo ahora estoy soltero y pues... ¿Será que está pasando algo más? Me rindo. De acuerdo, me rindo. Ya es inevitable observar ese romanticismo que existe entre estos dos. Sí, no se puede negar. No hay manera ya. Entonces. Ahora sí, ¿qué tal se escucha? Yo... ¿Sabe qué? Kevin quiere hablar, es más. Dejémoslo. ¿Crees que Kevin primero? No sé, como que alguien es más sincera. No, bueno. Buenas noches, Ecuador. Todo el mundo sabe que yo tengo tiempo que no me llevaba con ella. Ahora trabajamos juntos. Estamos en la misma casa. Yo creo que cuando digo ir y ver qué pasa es... Primero, no soy amigo de ella. Ella no cede. Entonces... No cede. Trato de llevarme bien con ella y estar bien con todos, ¿no? No son amigos pero comparten habitación, ¿no? ¿No? ¿Otra vez? Somos el mismo equipo, entonces a veces hay reuniones a veces. Nocturnas. Para saber, pues... Ya, Ale. Esa sonrisita, esa miradita... Eso ya es señal de que no te gusta, sino que te encanta. No, yo siempre me río de la situación, la verdad. Es como que mi risa de nervios. A ver... No, la verdad es que no sé qué va a pasar. No puedo decidir ahora. No puedo decir sí o no porque han pasado muchas cosas. Porque... La verdad es que no sé qué vaya a pasar porque han pasado muchas cosas cuando nos separamos. Y tengo que pensarlo súper bien y... ¿Saben qué? Yo creo que ustedes podrían como comenzar invitándose una cenita o un desayuno. Sí. Los mariquitos. Acuérdense que estamos en manos. O pensar como no lo hicieron antes. O sea, darse esa oportunidad. Porque de que se gustan, se gustan. Ya el Ecuador lo está anotando. Nos han escrito un montón porque los ve y se dan cuenta de todo. Lo que pasa mientras nosotros hablamos y las cámaras los enfocan. Entonces, es más. Vamos a decirles gracias por estar conectados con nosotros via streaming. Por vernos. Por disfrutar del programa. YouTube. YouTube nos... Por todas nuestras redes también. Y obviamente el en vivo. A ver. Dice el señor que primero que... Yo tengo que aceptar ser mi amiga. No, no, no. Ah, ok. ¿Acepta ser usted amiga nuevamente de Kevin? No. No te creo. No, mentira. No, a ver. ¿Qué le pasa a la G-Milly, pero enfóquenla? Esta mujer está arrastrada. Mira que le quiere ver con la escoba. Ay, le acepta. Acepta, acepta, acepta. Acepta, lucha por ese amor. Lucha. Sí, siempre. Lucha por tu amor. No dejes que la maravilla se vaya con otra. Después de un sufrimiento. Mira, yo tuve 15 años de sufrimiento con Cato José. Este. Siento que tenemos muchas cosas que hablar, aclarar. Pero habla, mija. ¿Por qué no me dejas, no me dejas hablar? Ya, ya, yo te voy a hablar. ¿Tú crees que el primer paso cuál debería ser? Que Kevin te pida disculpas. Sí, sí, la verdad es que sí. Creo que tenemos que hablar súper bien de la situación. Pide disculpas. Lo que ha pasado. Conversación horizontal. Horizontales eso. Mi cuerpo hable. Así. No, sí, creo que sí tenemos que hablar mucho. Tenemos que aclarar muchas cosas. Y ahí luego como que sí, ver qué puede pasar. Oigan, escúcheme. ¿Qué hay mejor esta que la home? ¿Qué hay mejor? Podemos tenerla la Jim Merlin de jurado en lugar de la home. Es que esta es maldita. Toda la vida, todos los días. Se lo suplico. ¿Qué esto? Mira, mira, yo os puedo aconsejar en mis años. Mira, maravilla. Tú no vas a encontrar mujer como Ali. Mira esa mujer, trabajadora, independiente, se mueve bien, baila bien. Y él, tú no vas a encontrar eso como la maravilla, Ali. Ese te tiene los riñones al día. ¿Ya? Oye, ya mi edad se sufre del riñón todo. ¿Tú quieres llegar a mi edad con el riñón malo? No. Habla con la maravilla. Pero usted no me deja hablar. Pues yo quiero hablar. Pero usted no me deja hablar. Es más chula que yo esta. Ya habla, habla, habla. No, como estaba diciendo, quedamos en que vamos a hablar de las cosas. Vamos a hablar de las cosas. Es más chula. Aclarar las cosas. Y ahí podemos como que... ¿Está guille por aquí? No sé. Lo que va a pasar. Te late, te late, te late. Le voy a decir algo. No le creo. Yo sé, yo sé. Está guille por aquí. Guille. ¿Le late? ¿Le late? ¿Le late? ¿A vos te late? No sé lo que pasa en la misel. Ay, no puedo. ¿A mí? ¿A ti te late? No. No seas mentiroso. No seas mentiroso que de Polín pasaste a media completa. ¿Sabes qué? Me cansé. Charly, triple música de suspenso. ¿Qué? Me cansé de esta hipocresía. Yo, pues yo también. No, señores. Desde el primer día que se vieron, nuevamente volvieron a estar juntos. Sí, es cierto. Oye. Ya, y esa es la verdad. Y tenemos videos. Y tenemos pruebas. ¿Hay pruebas? Y este que sí, que no, que primero me pida perdón, que sí, que no, que no me late. ¡Mentiroso! Vamos a hacerle seguimiento a esto. Yo opino que usted nos tenga la información. A ver, espera. Porque usted va a estar limpiando ahí en la casa. Entonces usted puede ver quién avanece con quién. Deja ver. ¿Qué? Deja ver qué, pues. Yo voy a limpiar la casa mañana. Ya, pues ahí nos dices quién avanece con quién. Yo, yo sí sé. Hasta le limpia la niña Yoshi también en el departamento. Es más, producción, producción, quiero pedirles un favor. Es más especial. ¿Qué? También tu casa, tu casa, tu casa no la voy a limpiar. Trimple música de su fpresa. A tu casa que te limpia tu mujer. A ver. Esa vaga, mujer vaga. Todas las personas tienen algo que no quieren que nadie sepa. Ella debería hacer un tour por la casa de toditas las personas de MLN limpiando las casas. A ver qué secretos encuentran. ¡No me des más trabajo! Yo ya tengo geli, así que no te necesito. ¡No me des más trabajo, oye! ella debería pasar por todas las casas a la tuya voy y Golden Boy dice que vaya a la tuya voy ahí Carlos José porque yo creo que esa mujer te tiene hechizado es una cosa que termina vuelve, termina, vuelve, termina, vuelve ¿qué es eso? ¿qué es eso? es un hechizado que te tiene esa punchis punchis ¿te pasó el hechizo? o sea, tú dices que la élite mira eso él mismo dice me pasó el hechizo o sea, está aceptando que termina, vuelve, termina, vuelve y termina, vuelve tú terminas, vuelves así y pones en Instagram nunca más quiero saber de la punchis y regresa se pelean pedísimos igual ese es amor de verdad nos vemos con nos vamos con excelentes ahora sí, gracias chicos, vamos a investigar esta situación nos vamos con excelentes recomendaciones ¿qué me dice? Karim Dení Barreiro Rodríguez a mí me vuelve loca todo lo que me ofrece Supermercados aquí porque él sí me promete y me cumple siempre encontrarás carnes embutidos lácteos, frutas, verduras, electrón, méxico, audio, video, automotriz y más al precio más bajo más fácil, te devolvemos la diferencia además afiliate aquí Club y recibe grandes beneficios en supermercados aquí ahorras más y vives mejor ¡Qué lenta! y yo como siempre también les tengo excelentes recomendaciones a todos ustedes y escúchenme muy bien lo que les voy a decir ya pon los pies sobre la tierra y libérate de las conexiones costosas y lentas con Fibra Max disfruta una potente cobertura en toda tu casa con Wi-Fi 6 y 500 MB de velocidad por solo 17 dólares con 50 mensuales en Fibra Max cada día somos Max los fanáticos de las velocidades y el ahorro y tú ¿qué esperas? ¡Cámbiate a Fibra Max! ¡Qué lindas las recomendaciones! Ahora tienen que llegar todos quiero que invadan el estudio todos los chicos porque se viene el enfrentamiento en TikTok ¡Correcto! ¿Se habrán preparado los tics? Yo sé que sí viendo los tics ¡Fantástico! Y vengan ahora por favor en posiciones todos porque vamos a arrancar con el reto TikTok Chicos si quieren pueden venir más despacio o sea así como que más lento así dando un paso como que desfilando como que desfilando sí, así no hay problema y yo soy la mayor y llegué primera sí, es verdad ¡Presten atención! Van a tener que enfrentarse fantásticos y vengadores con el TikTok que muestre la producción al que mejor le salga el jurado obviamente le dará sus puntos Así es, usted lo ha dicho tenemos el videíto de lo que les toca a los chicos realizar en este momento producción Primer Tistos Póngalo producción Muy bien Les vamos a dar unos minutitos Claro que sí para que se vayan aprendiendo y decidan cuáles son los chicos que van a reto TikTok Así que nos vamos Karim a Un chibribirín Para Popón Y ya volvemos con más de BLN el señor de los reality BLN la competencia llega gracias al auspicio de Vive la Tunalia Manía y goza más tiempo para tu vida A tu Tunalia prácticamente te hace feliz Promesa aquí el precio más bajo o te devolvemos la diferencia en supermercados aquí Ahorras más y vives mejor Ok, estamos de vuelta con mucho más para todos ustedes se viene el reto TikTok mi querida Karim Nibarriro Rodríguez y vemos que en el lado de los pecadores tenemos a Jocelyn Encarnada López a Kevin la Maravilla y al señor el caballero Joyner Rojas y por el lado de los fantásticos en el lado de los fantásticos tenemos a Yoshi Lucero tenemos a Pavel y tenemos a Justin Muy bien entonces yo creo que ahora les toca a los fantásticos Sí, correcto Fantásticos en posiciones vamos a arrancar con ustedes chicos A la cuenta de Tres Dos Uno Ahora Vamos a empezar Cruzo pierna derecha vuelta y se fue pa' quedar y se fue pa' quedar y se fue pa' quedar sol marcha explosiva adelante con palmas que vamos a empezar cruzo pierna derecha vuelta y se fue pa' quedar y se fue pa' quedar y se fue pa' quedar Qué lindo me gustó me gustó y el remate enseñando la banderita de los fantásticos bien bonito Muchísima actitud Vamos entonces ahora sí con los vengadores preparados en tres Ok arrancamos a la cuenta de tres Dos Uno Ahora Sol Cruzo pierna derecha vuelta y se fue pa' quedar y se fue pa' quedar y se fue pa' quedar sol marcha explosiva adelante con palmas que vamos a empezar cruzo pierna derecha vuelta y se fue pa' quedar y se fue pa' quedar y se fue pa' quedar Ok perfecto Entonces será Angelita la que me diga por usted quien cree que debe llevarse los puntos Hola ¿Quién le hizo mejor? Ahora sí Chicos ¿Cómo están? A ver en el lado de los fantásticos hubo como que equivocaciones y desorden al comienzo del TikTok ya de la mitad llegando al final estuvo como que chévere divertido y en el caso de los fantásticos trataron de hacerlo con orden estuvo bonito pero siento que les faltó energía estaban como que muy reservados entonces está como que esa pequeña diferencia entre los dos Ok perfecto Tatiana Ok mira para hacer TikTok es una cuestión de actitud porque como siempre lo he comentado el TikTok se mueve mucho por las repeticiones ¿cierto? Entonces si a mí me aburre yo no lo repito pienso que los vengadores tuvieron todos esos ingredientes de actitud que se necesita para un buen TikTok Muy bien está bien ella sabe y Jimerly va a hablar rapidito Jimerly para que no te sientas mal ya más va a hablar a mí no a mí me encantó me encantó me encantó me encantó la alegría que transmitieron todos los dos grupos los dos grupos pero yo a mí me mueve la maravilla a mí me puede la maravilla como a su primer hermana no seas egoísta ya tenemos que votar vengadores vengadores Tatiana dijo vengadores Angelita dice vengadores estos 20 puntos ganaron los vengadores en decisión unánime estos 20 puntos se los lleva el equipo vengadores vengadores ganando vengadores ganando vengadores ganando aprovechando que estamos bailando recuerden que hay una invitación con el público este recto de la culebrítica usted tiene que grabarse haciendo el baile de la culebrítica lo manda a robelene.es y luego usted va a ser seleccionado para llegar aquí a este estudio a esta pista a este escenario con uno de los padrinos que tendrán cada una de las personas que vengan a participar y otorgarle los puntos a sus equipos correcto mi querida Karim Denise Barrero de Rodríguez no se olvide el reto de la culebrítica a través de las redes sociales arroba ln.c ahora si el siguiente tiktok deseo que les vaya bien chicos cuantos segundos les vamos a dar para que se equipen ya les cuento entonces en 5 4 arrancan los vengadores 3 2 1 arranca el equipo vengador 2 en 3 1 ahora Muy bien, escuchemos qué opina Angelita, con qué equipo se queda ella. ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! A ver, este... ¡De la pereza! ¡Habla! Del lado de Los Vengadores... ¿Qué hable? Modérate, se dice. A ver, este... Por el lado de Los Vengadores, me gustó bastante, pero como que no hubo conexión. O sea, como que estaban bailando cada uno por su lado. Tiene que ser fiebre también esa parte de que por lo menos te miren hasta, para que puedan corregirse en este caso o seguir. Pero me gustó, por si acaso. Y del lado de Los Fantásticos, bueno, mi urca se te chispoteó por esta vez. Bueno, trataste de pelearme hasta el final. Igual, como que el orden del factor no va a alterar el producto de mi resultado. Ok, Tatiana. Ok, Eduardo. Lo que pasa es que tienes que aprender a dosificar tu energía. El show no es Eduardo y sus compañeras. Así no funciona, papito. ¡Ay, no! Funciona con que son un equipo. Que bailas bien, bailas bien. Pero no significa que vas a querer sobresalir de las otras dos. Ya, entonces, por eso haces la casita en tu grupo, mucho ojo. Acá. ¿Ahorita qué le pasó, mamita? Mi urca estaba aquí. Lo que pasa es que yo quería sobresalir, entonces hice otra cosa. No, mentira. Ah, sí sobresalió. No, mentira. Lo siento mucho a mi equipo porque en realidad sí me lo sabía, pero me traspapelé y hice otra cosa. Ya, pero sabe que sí sobresalió de lo horrible que hizo. Bueno, yo me quedo con Vengadores. Vengadores. Angelita. A mí, a mí todos dos me gustaron. A mí todos dos me gustaron. Mamita, Ñorca. Ñorca, ¿dónde estabas? ¿Estabas en el camerino o estabas aquí bailando? Lo que pasa es que me distraje por el desfile de los chicos. Ay, mamita, eso pasó hace media hora. Mentele foco, la situación. Mamita, dañaste el baile de Mabel y del marido de la Angelita. Más. A mí me encantó más. Max. Diga, Max. No más. 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 Vaya. Ya, entonces, ¿qué? Y a mí me gustó los Vengadores por ahí. Muy bien. Por ahí. Yo me voy, yo, me voy Vengadores. Esos 20 puntos se los llevan los Vengadores. Vengadores, Vengadores. Vengadores, Vengadores. Vengadores, Vengadores. Mi querida Karim, por acá estamos en Exteriores. Porque vamos a jugar tres en raya. Y me encanta porque los muchachos están súper preparados. Aparte, quiero que vean esto. Ya está. Miren, el campo de batalla está hecho específicamente para este juego. Y se ve más complicado que nunca porque van a tener que correr un poquito más. La verdad es que me encanta. Así que estamos listos para arrancar. Los Vengadores van con Jimar Vera. Van con Kevin, la maravilla. Solo van los dos, chicos. ¿Quién más va? Son tres. Y en este momento están recibiendo las instrucciones del agente de juegos. Y Jimar le va a brindar a uno de los pollitos la oportunidad. Listo, chicos. Tenemos a Pavel por los fantásticos. A Mabel. Y tenemos también a Justin. Ok. Chicos, en posiciones. Esto arranca la cuenta de tres. Dos. Uno. Ahora. Sale corriendo con todo. ¡Ay! No lo logró. Lo pegó ahí donde pudo. Fantásticos y Vengadores en su primera salida. En este momento cruza la línea Kevin. Y... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Sintió el impacto por ahí el señor Justin. Ahora va corriendo con Jimar. Mira. Coloca. Y bloquea automáticamente. Le toca hacer su siguiente movimiento. ¿Qué hizo? Tiene que pegarla nuevamente. Estos puntos. Estos puntos. Se los lleva el equipo. ¡Fuera! 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 Veinte puntitos más para los fantásticos. ¡Fuera! 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 Increíble. Veamos cómo les va en esta siguiente oportunidad Seguirán los mismos o mandarán a otros distintos Les entregan ya sus fichas Vamos, arranca Kevin La Maravilla por el lado de los Vengadores Y por el lado de los Fantásticos va Justin Correcto, arrancamos Chimar tiene que terminar rápidamente de seleccionar Quien va primero, va Kevin La Maravilla Arrancamos a la cuenta de tres Dos Uno Ahora Corra papá Ay, pero corra papá Qué piques que se pegan estos chicos Salve a la chica La Maravilla siempre está en este momento Coloca arriba, coloca abajo Va a tener que salir soplada para que El que llega primero se lo lleva Ay, el que llega primero arma Lo hizo Punto Fantástico Ay, quejas, quejas Ahí está el juez que Pabel salió adelantado Ahí está el juez Pabel tiene que esperar que cruce Ahí está el señor juez Las caras tuvo que tú saliste adelantado Que lo revisen, que lo revisen Que lo revisen De parte de los Vengadores dos veces salieron adelantados Así es, o sea, no, lo que a mí me da risa es que justamente ahora sí quieren que lo revisen Ahora sí aceptan, pero si hubiesen ganado ahí sí calladitos, no, no se pasa nada El juego es para revisarlo Estamos pidiendo como equipo para que revisen el juego Porque igual, porque igual si hubiéramos ganado Usted hubieran pedido que nosotros revisemos Ok, chicos Vamos a ver qué es lo que nos dice producción Si es válido o no esta victoria Porque son 20 puntos en juego Que va para el equipo Fantástico Bueno, lo tienen que revisar Mientras lo revisen salimos a un enfrentamiento más Listo Están preparados Fantásticos y Vengadores Arrancamos Colóquense, colóquense En un momentito Ya estamos listos Justin A la cuenta De tres Dos Uno Ahora Ahí está Justin Súper rápido Sale ahora Josh y Lucero Y se está viendo las caras Con Natalie Bloqueó Súper pila Bien bloqueada Súper pila Observó Sale Pavel Es una máquina Pavel ¡Ay! ¿Qué hizo? Estos puntos Todos se los llevan los ¡Vengadores! Es la que hace la Jimmerly Ahí metida ¿Qué hace? Ahí metida Se la ve ¡Venga! Está celebrando la Jimmerly ¡Venga! ¡Toma! ¿Qué le pasa? Jimmerly Que a ti corre más Jimmerly corre perísimo Corre horrible ¿Estás también? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue para allá a pelear? ¡Es que está gobernando a Jimmerly! ¡Que respete ya! Estaba celebrando con su compañero ¡Chica! ¡Respeten! 20 puntos ¡Gridas! 20 puntos para el equipo ¡Vengadores! En este momento chicos Tenemos un juego más Por favor Tenemos abajitos de piscinas En su Rafael Barrios Por los fantásticos Y se enfrenta a Joy de Rojas Amigos y rivales A la cuenta de 3 2 2 1 Ahora Coloca en el centro Coloca en el lateral Va a tener la siguiente posta Que acomodar La ficha De su compañero ¡Eso! ¡El que llegue primero! ¡Señores! ¡Va con todo! ¡Jostin! ¡Punto! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Celebran! ¿Qué pasa Natalie? Se despegó Se despegó Se despegó Casi lo logra Kevin Correcto Chicos Definitivamente Tengo que felicitar a Justin Ha estado Haciendo un buen programa El día de hoy Y ha sido Partícipe de estos puntos Fantásticos Muy bien Súper rápido el trabajo El momento de correr Bastante ágil Felicitaciones chicos Ahora Eduardo ¿Dónde estás Eduardo? Ven Eduardo 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 acaba de llegar A la competencia Nos acercamos nosotros Venga compañero Por acá Sigue a Karim Denise Por favor Ahora sí ¿Quién le ha dicho Que el paraguas Es para usted? Sí Así es Así es Ok Está bien Y todo Entonces Usted recién ha llegado ¿Y qué pasa Producción con Eduardo? Es para usted? Es para usted Anda detrás De los huesitos De la chica Winanucci De la chica Abby De la niña Abby Y no A ver Y no solo de Es que el problema No es ese Porque es que es lindo Que esté atrás de Abby El problema es que también Está atrás De Ashley ¿Qué has dicho? Las imágenes y la gente Lo delatan O sea como se dice Vulgarmente En mi barrio Anda jugando A dos puntas Correcto Yo lo voy a entrevistar Entonces Decídate pues O es muy amiguero Muy sabido O qué es que pasa Y si te piensas Atrever a negarlo Te voy a hacer Esto Vean Las imágenes Eduardo El nuevo competidor De BLN Causó revuelo Desde su entrada Nueva Listo Un chiquito Al parecer Llegó a robar Los corazones De las competidoras A ver A ver Tranquilas Tranquilas No se peleen Porque la verdad Es que Hay Eduardo Para todas Reyo loco Ante esto Abby respondió De la siguiente manera Yo creo que Ashley Está celosa Porque Ashley Es que le gusta Eduardo De parte de mi No existe nada Con Eduardo Yo tengo fotitos Y videos Que te los puedo mostrar Y te los puedo ver Para que pongas en la nota A Ashley Así que Pilas Ashley Te veré Pero Ashley Si nos mostró Videitos Donde se ve Eduardo y Abby Bien juntitos Yo he visto Conversaciones Entre Eduardo Y Abby Pero contigo No pasa nada Yo realmente Tengo una amistad Con Eduardo Pero si no lo estoy Conociendo Como amigo Y yo siento Que se gusta Entre nosotros Yo conozco a Abby Y yo sé Cuando a Abby Le gusta un chico ¿Qué tendrá Que decir Eduardo Ante esto? ¿Qué has dicho? Dos mujeres Y un camino Aparte Que las imágenes Hablan más Que mis palabras Yo siento Que por ahí Hay más afinidad Por aquí Entre Abby Y Eduardo ¿Ah? Pero decídase Esta noche Se tiene que decidir Buenas noches Públicos televidentes Gracias por Sintonizar a Oro Mar La verdad Es que yo Solo puedo decir algo Y es que No confundan Amabilidad Que no confundan Amabilidad Con coqueteo Porque yo amable No soy Pero coqueto sí Pero coqueto sí Efectivamente Entonces ya Pues no estamos confundidos El confundido eres tú Oye ¿A usted no le gusta Macheli? Por si acaso No, Jenny Que le diga Jim Merle No, no necesidades También le gusta Jim Merle También le gusta Jim Merle Sí, efectivamente También Para que me bajen El confle De vez en cuando Uno necesita ¿El confle? ¿Qué es eso? Para que me bajen El confle Que tiene la escoba ¿Viste? La misma te la va a tirar Por chistoso ¿Qué quiere que le bajen El confle? No sé Oye Niño Modérate A ver A vos te gusta Él No, a mí no me gusta ¿Te gusta? A él le gustan todos Todas Y todos A mí te gustan todas Te gustan todas A ver Con esa cara Con esa cara Te te vuelves De grillo Con esa cara Te vuelves De carlos De grillo Dime A ver A vos Te gusta Él No Para nada Mentira O sea Yo creo que salí perjudicada Por ser zapa Yo Pero si yo te vi Si me salgo perjudicada Ahora me pusieron En el tema Vieras Vieja zapa Yo te vi de bien Abrazada en ese video Esa no soy yo Es Javi ¿Eras tú? Sí Uy, pero igualito Sin cuerpo Ay, eras tú ¿Y por qué lo niegas Al hombre? No entiendo nada ¿Al hombre no se lo niega? Nosotros estábamos conversando ¿De qué conversabas? Porque hace poco Él pasó por algo difícil De su vida Entonces estábamos conversando ¿Y lo abrazabas así? No, yo solo le estaba No te comas el micrófono O sea, yo tengo que estar Pasando por algo difícil Y lo abrazan cariñosamente Sí, gracias Muchas gracias Eso es grillería Este es pretexto Pretexto para ser griller Ya, entonces Ya, conteste rápido Conteste rápido Sin hacerse el animador De Yahuachi Vamos ¿Quién le gusta pues? Ella o ella ¿Quién le gusta? ¿Quién le gusta? Decídase Yo sinceramente Admiro la belleza humana Las mujeres aquí presentes Son muy Dicen la belleza humana No, no, no No A ver Yo admiro la belleza Las dos chicas que están aquí Son sumamente guapas De hecho Me tenía preparado un poema Así que Charlie Si me permites Un poema Un poema A ver Ya, ya lo puedo decir Ya, dilo Ya, dilo A ver De mí Para ustedes dos De mí De mí Dice así De mí Para todos ustedes Ni yo hablo tan mal A ver A ver, dale Todo en ella encantaba Todo en ella traía Su mirada Su gesto Su sonrisa Su andar El ingenio de Francia De su boca fluía Era llena de gracia Como el Ave María Quien la vio No la pudo ya jamás olvidar Ingenua como el agua Tía fuera como el día Lluvia y nevada Como Margarita sin par El ingenio de su alma Celeste amanecía Era llena de gracia Como el Ave María Y quien la vio a ave Ya no la pudo jamás olvidar Este chico fumón Es bien lindo ¡Ay, qué dijo! ¡Oye! Este chico fumón Es bien lindo ¿Sabes qué? A ver Está volado Está volado A ver Hay que decir las cosas Como son Es romántico Ya este romanticismo Ya se pasa Se ha perdido Y yo creo que está bien Que haya hombres Que sean románticos A mí me dedicaba Poemas Carlos José ¡Qué rico! La punchis A la punchis No le dedica Él va a Pinterest Cuando él hace ahorita Una foto Con la punchis Carlos José va a Pinterest Se mueve una frase Y la pone ¿Ya? Cuando era mi persona Yo de él Yo cuando era de ti Tú a mí me las decías Así como él Largas Largas Eran tus palabras Las frases Está bien Valoramos tu romanticismo En serio Eres muy lindo Está bien Siempre Es que ya no hay hombres Como yo Entonces he venido aquí A ponerle ipad Pero usted que es hombre ¿Cuántos años tiene? Claro Tengo pelo en el pecho ¿Qué pasó? A ver No Te estoy preguntando ¿Cuántos años tiene? Yo 22 años de edad Posiblemente Es bebé Es bebé Es bebé Es bebé Es bebé Ok Vamos a ver en qué termina esto Dios mío Definitivamente Porque ahora nos vamos De salsa Trat Choque Triple música Es un papelito Es un personaje Él estudió en Harvard Es más ¿Qué has dicho? Obvio Y va a venir al estudio Y nos va a traer Nuestros super multiproductos De Tunalia Qué rico Qué loco Porque llega ese día Atrevido Ahora Te caíste Te golpeaste Compitiendo Hiciste lo que menos Te imaginabas Y te doyó Yo te quiero recomendar Manatur Cannabis Gel Gracias a su poderosa Fórmula de resina De cannabis De alta pureza Ideal para masajear Músculos Y articulaciones Para calambres Golpes Y torceduras Con Manatur Cannabis Gel No más dolores No más Inflamación Oh Los chicos saben Que es lo mejor para ellos Me voy a llevar uno Para mi suegra Me llevo uno Para mi suegra Entonces ¿Te has visto las películas? Ahí te pones alto el retorno Chévere Ya Vamos Tenemos show Carlitos Ya cortele Cortele Correcto Tenemos show Y tenemos al equipo Fantástico En posiciones De este show Participan Muchos de los fantásticos Veo a Nurka Yoshi Mabel Veo a Ashley Y a Justin Junto con Pavel Arrancamos Están pero metidos En el personaje Me gusta un montón Paquetechoques A la cuenta de Salta choque En el escenario Tres Dos Uno Arranca Baila Y en el escenario Vibrando ¡Vibrando! ¡Vamos bailando! Llegó la hora de bailar Me gusta como baila Si te mueves sin parar Me gusta el show que le mete a bailar Bailando salsa, chote, colo tradicional Con la discoteca, yo te pillé Bailando piqueadito con un solo pie Esto es Cali, choco, mucho bebé Así que coma, así que coma, así que coma, güey Allá le gusta bailar este ritmo Este ritmo que está muy rico Suena rico, subele al equipo Y todo el mundo baila este ritmo Allá le gusta bailar este ritmo Este ritmo que está muy rico Suena rico, subele al equipo Y todo el mundo baila este ritmo Bailando cadera Bailando cadera Bailando cadera Mira como baila Bailando cadera Ella baila sola Bailando cadera Bailando cadera La patineta La patineta La patineta La patineta La patineta La patineta Un tatalón, un tatalón, el tíquere, el tíquere, el tíquere, el tíquere. ¡Qué lindo! ¿Qué pasó? Estuvo chévere, estuvo cómico. Me gustó. Listo, me encantó, me encantó. Full. A ver, las arepas, por favor, y los corbiches, chicos, ¿no? Para que repartan. Para que se los coman. Ok, estamos listos. Estamos ready. Apáñennos de este lado, como siempre. Vengan. Ok. Angelita, ¿qué opina de este show? Chicos, bienvenidos a la pista de BNN. La arepa y el corbicho, la combinación perfecta para la salsa choque. Créanme que me gustó muchísimo esta interpretación, sobre todo para Pavel. Quiero, no Mabel, sino Pavel. Felicitarse, hiciste un gran trabajo. También el nuevo, ya se me fue el nombre. Justin, Justin, Justin Bieber. No, súper lindo el trabajo de ustedes, chicos. Mabel, Miurka, Max. La verdad es que hicimos una salsa choque muy divertida. Sabemos que la salsa choque no es un estilo técnico. Se trata de disfrutar, de hacer una fiesta. Y lo importante es que hubo una historia. Una historia muy bien contada que se entendió de principio a fin. Felicidades. Muy bien. Perfecto, chicos. Tatiana. Tatiana. Saben que, chicos, siempre he dicho que la salsa choque a mí me encanta. Siempre lo he dicho. ¿Y sabes por qué? Porque da paso a poderlos conocer, a poderlos desnudar dentro de escena, para poder ver hasta dónde puede llegar su creatividad. Un trabajo súper estructurado y súper relajado. Me encantó. ¿Sabes qué? Hace tiempo, 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 yo le dije a Ali, le dije, Ali, pilas, y le dije a Jocelyn que aquí hay una reina del show. Y hoy va a ser la segunda vez que digo lo mismo. Belén. María Mabel. Ah, con Mabel. Mabel. Ok. Yo donde pongo el ojo, pongo la bala. Pilas, Alice. Me encantó su trabajo, chicos. Ya, mira, les voy a decir sinceramente, técnicamente, imprudido también su día. Me encantó. Yo quiero hacerle una pregunta a Niyurka. Niyurka, ¿tú eres bailarina? No. Mamita, tu mamá también se equivocó en no mandarte a la escuela de baile como la mamá de Mabel, como la mamá de Máez. Porque bailaste bien bonito a la mamá de Pablo. Hicieron una linda interpretación. La salsa choque es alegría, es fiesta y sincronización. Y todos, cuando eran todos cinco, estuvieron sincronizados. Me gustó muchísimo y conectados en escena. Y más que nada, cómo su interpretación facial se prestaba al acting que estaban dando. Así que, para mí, muy bonito. Acting, mira. Acting, mira. Acting, mira. Acting, tenga. Tenga. Gracias. Un ganado. Gracias. Yo me precibo la maldita. Ay, no puedo. Con Gimeli. ¿Qué te quitó? ¿No te voy a quitar? Toma. Estoy un poquito asustada con ella, pero bueno. Oye, quiero felicitar una cosa, Angelita. ¿Qué pasó? Oye. Gimeli es arte. Listo tu marido. Listo tu marido. ¿Qué te llamas? Ahorita paga en el microgras. Gimeli no me interesa. Ya me tiene arte esta mujer. Producción, ya saquenla. Es lindo tu marido. Gracias a Carolina, por favor. Ya, ya, ya. Gracias a Carolina desde que empecé el programa. A mí me pica la cabeza. En nada se parece. En nada se parece. Felicitar también a Pavel, a Justin, por el excelente trabajo que están haciendo. Está aportando un montón a su equipo. Listo. Y yo quiero darle las gracias al Ecuador por recibirnos a todos estos paisanos y darnos la oportunidad de seguir creciendo cada vez. ¡Bravo! Bellos. Muy bien. Perfecto. Siempre. Señores, ahora vamos a ver a Los Vengadores. Tienen un grupo muy lindo. Pero antes, querida Karim Deniz, tenemos excelentes recomendaciones y quiero hablarles acerca de lo mejor en producción y montaje para los eventos. Que quieras hacerlos va a encontrar en Cabana Producciones. Desde pantalla LED luces los mejores escenarios y la garantía de calidad del mejor sonido. Disfruta junto a nosotros de tus momentos más especiales. Somos Cabana Producciones. Somos Cabana Producciones. Somos Cabana Producciones. La empresa más grande de entretenimiento y espectáculo de Manaví Cabana Producciones. Muy bien. Y yo tengo que decirle, si usted quiere visitar Manta, usted quiere venir a Manaví, usted tiene que ir al hotel donde lo vamos a recibir con tanto amor. Y es Balandra Hotel en Manta, vive el encanto de la hospitalidad. Balandra Hotel con más de 30 años de trayectoria ofreciendo un servicio de excelencia a sus huéspedes. La mejor experiencia te espera en Balandra Hotel. Aprovecha la promoción este mes de mayo y es la segunda noche a mitad de precio. Arroba Balandra, guión bajo hotel en Instagram y TikTok. ¡Gracias! Pueden visitar Manta y disfrutar de la hospitalidad de Balandra. ¡Correcto, mi querida Caribe Arrero! ¡Súper listo! Ahora sí estamos listos para recibir al equipo vengador en escenario. Tenemos a Alishon, tenemos al señor Kevin La Maravilla, tenemos a Eduardo, tenemos a Nathalie y tenemos a Joyner Rojas. ¡Esto arranca la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! Todos quieren plata, nadie quiere trabajar. Deje de estar hablando trabajo para lo mío. No guardo la plata, se hizo para gastar. Para que no esté hablando no soy un mantenido. Andan hablando que no he pagado el arriendo. Y ellos todos lo andan empeñando. Que en la quincena me la estoy bebiendo. Yo no entiendo para qué estoy trabajando. Andan hablando que no he pagado el arriendo. Y ellos todos lo andan empeñando. Que en la quincena me la estoy bebiendo. Yo no entiendo para qué estoy trabajando. La plata es mía, no suya, no suya, la plata es mía, 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 la plata es mía, no suya, la plata es mía, 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 la plata es Como él, quiere incómodarme, pero nadie le llega. Esto se supamos, ven, pa' que tú me pago. Que entre más hable, más el negro se pega. Metele vos, le meto yo. Metele vos, le meto yo. Le meto yo. Metele vos, le meto yo. Metele vos, metele vos. Le meto yo. Metele vos, le meto yo. Metele vos, le meto yo. Metele vos. Andan hablando, quiero el paladar y la riendo. Y ellos todos lo andan empeñando Que en la quincena me la estoy bebiendo Yo no entiendo pa' qué estoy trabajando Andan hablando que no he pagado el arriendo Y ellos todos lo andan empeñando Que en la quincena me la estoy bebiendo Yo no entiendo pa' qué estoy trabajando ¡Linda! Me encanta en serio la energía con la que están mostrándose en el escenario Felicitaciones a ambos equipos En serio hermoso, me ha hecho disfrutar un montón Angelita, ¿qué opina usted? ¡Bienvenidos a la pista de Belén nuevamente! La verdad es que sí, hubo muchísima energía Ali, quiero felicitarte porque, no sé Siento que en esta coreografía tuviste como que el control de todo lo que estaba pasando Kevin también hiciste un buen trabajo Eduardo, Joyner Tú mi amor, ¿se me olvidó el nombre? Natalie Natalie, sé que eres nueva, sé que te va a costar un poco adaptarte porque estás al lado de un monstruo Que es Ali, o sea, la reina de las vidas actualmente Pero si tienes que ponerte las pilas, ¿por qué? Porque tuviste una energía mucho más baja que los demás chicos Entonces eso sí afecta en la coreografía Eso no quiere decir que no hicieron un buen trabajo También estuvieron a la altura de esta noche de la salsa chocos Felicidades Gracias y escuchemos a la reina de la quinesis Ok ¿Cómo te llamas mi amor? Joyner Natalie Natalie, cuéntame cómo te sientes Me voy por allá Para poder escucharla La verdad nerviosa, sí Está asustada Cállate por favor, chica, un ratito Estoy haciendo mi trabajo psicológico Cuéntame cuánto te sientes Ginésico Sí, estoy nerviosa porque es como mi primera presentación así oficial La primera fue el viernes Sé que tengo que mejorar muchas cosas No sé cómo funciona la temática del programa todavía Específicamente en los bailes Pero sé que ahora iré mejorando cada día más en cada programa para dar lo mejor de mí Tú sientes que tus compañeros te ayudaron, pregunto Sí, la verdad que sí Me ayudaron a prenderme pasos que no me sabía Me enseñaron a hacerlo Ya, yo te voy a decir una cosa Tus compañeros no te ayudaron Porque ellos estaban haciendo un trabajo muy fuerte Y te dejaban a ti para que se vean muy débil Y eso no puede suceder Porque se nota inmediatamente el foco hacia ella ¿Ves? Siempre tiene que haber un balance Si yo, efectivamente, Ali es un monstruo, ¿verdad? Todos Vamos a ayudarle un poco a la nueva Para que no se sienta tan débil al lado de ustedes Eso es lo que O sea, mi mirada se iba hacia ti, hacia ti, hacia ti Siempre porque sentía una cojera del lado Y eso no puede suceder hablándole a sus compañeros Aprende, aprende a salvarte tú también Porque esto es una competencia Si bien es un equipo, también tú estás jugándote el puesto A mí realmente me quedaron debiendo por ese lado Un trabajo bien, pero con ese defecto Es como cuando Aquí yo voy a intervenir Ya, ya, ya Mis conocimientos Ya Es como cuando tú tienes una mesa y le falta una pata Exacto, total Eso sucedió, mamita Pero no sé si es culpa tuya O de la bruta esta de la Ali Del bruta este de la maravilla O todo, no sé Pero es que ellos no pueden bajar Ellos no se van a bajar de nivel Exacto Porque tienen un nivel muy alto Pero también Hay que ayudar al compañero Y ¿sabes cómo le dicen? Mamita, tráigame a Joseph y a bailar en esta coreografía Y sáquela Exacto Yo no lo hubiera metido La vieja les hubiera funcionado mejor Particularmente Ojo, estuvo muy bonito el acting Muy bonito Así muy bonita esa relación de Joyner con la maravilla Un ratito, un ratito A ver, explique Puede explicar qué es el acting Acting es la interpretación facial Acting es el desenvolvimiento escénico Acting es la preparación de personajes Particularmente aquí hubo preparación de personajes Y el acting estuvo bonito Pero solamente para cuatro de cinco Entonces era una mesa sin patas Muy bien, venga Disculpa Gracias Sí, pero a pesar de que ella es nueva Igual sacó la cara Es obvio que Mamita, estaba más asustada Que así que tú perdiste la virginidad Tiene que ponerle más Mira, ¿sabes qué? Toma, ya, pero calla Ah, gracias Tiene que ponerle mucha más energía Pero es que tampoco va a estar huyendo Todo un tiempo Y esperar a que pongan a personas En este caso con experiencia Entonces, ustedes chicos no pueden bajar la energía ¿Cómo la pueden ayudar a ella? Alentándola Tratando de que ensayes mucho más Se te entiende que eres nueva Hay personas que han hecho un peor trabajo Y lo importante es que defendiste E hiciste un buen trabajo por tu equipo Disculpe, por favor, Charly Póngame triple música Pero de... No te pongas a llorar tampoco De misterio Misterio ¿Qué? Ella sabe mucho como para ser asistente doméstica Mira Yo le enseñé, pues esto es que le pago Eso es algo raro, ¿ah? Mira Es que está aquí Googlea Todo lo que yo sé lo aprendí de ti De ti Todo lo que ella sabe lo aprendí de Todo lo que yo sé lo aprendí de Carlos Te creo Y eso que no me has visto No me has visto mis destrezas Evidentemente, usted debía haber aprendido también El método de Stanislavski de interpretación Por supuesto La técnica Stanislavski es la particularmente Que la maldita esta utiliza Entonces, ella sabe El sí mágico El sí mágico Ella sabe de técnica actoral Es su especialidad Y cómo se acomoda para hablar Tú aprendiste de tu prima A ver, mejor Tú aprendiste de tu prima Cállate tú Cállate tú Angie Mejor vamos a ver Si ganaron los Vengadores O los Fantásticos Y esto va a pasar Después del Chibiribirín Ya volvemos con más de BLN La fábrica De Guerrero Muy bien Los chicos se han caído Se han golpeado Se han tropezado Se les han inflamado Las piernas Los brazos Todo Pero ellos han solucionado Con lo mejor que tenemos Aquí en nuestro canal Y en nuestro programa Cuésteme Karim Maratur Cannabis Gel Gracias a su poderosa fórmula De resina de cannabis ¿Por qué? Ok Nuevamente Dividida la mesa Ok ¿Qué nos da la paleta que usted dijo? Definitivamente Pienso que Y quiero de verdad De verdad De verdad Quiero tomarme el tiempo Para felicitar al grupo Fantástico Realmente Cada uno de ustedes Hizo un personaje impecable Y eso me encantó De verdad Mi punto es fantástico Angelita Sí La verdad es que los puntos En este caso están divididos Sobre todo porque Bueno Los Vengadores no tienen Tantos bailarines En este caso Son como los Fantásticos Y a pesar de eso Hicieron un lindo trabajo Entonces mi punto es para los Vengadores Ok Chimerli pone El desempate en la mesa Mira Te voy a decir Sale tú Que a mí me gusta más Más Este Por la interpretación Este Y su desenvolvimiento escénico Sin duda alguna Los Fantásticos Lo vuelven a hacer Señores Estos puntos Se los lleva el equipo Fantásticos Oigan y después de toda Esta acumulación De puntos Que hemos tenido ¿Cómo va la tabla Producción? ¿Cómo va esa tabla? Para que ya se vayan Traumando desde ahorita Los chicos De una vez Tabla de posiciones Tenemos Una vez Yo sí siento que uno Lleva bastante en la delantera Lo que quiero es confirmar ¿Cuál es? En pantalla Para todos ustedes Díganmelo cariño Usted lo está viendo En pantalla La tabla de posiciones Nuestra primera tabla De posiciones De la décima temporada Ahora sí 150 Los Vengadores 140 Los Fantásticos 10 puntitos De diferencia Faltan los puntos De la foto ¿Qué foto? La foto de Trajebaño Todavía no Todavía no se elige ¿Verdad? Después de todo ¿Cómo va esa situación? Todavía no se elige Señor Sí Eso también Ya bueno Cuando se defina Quién ganó Ahí se les aumentará Los puntos Take it easy Correcto ¿Dónde están los cuatro Que estaban clasificados? A ver ¿Cuáles son? Espérate que yo Le voy a regalar Corbiche La maravilla Junior Corbiche Pero la estúpida De Joseph La estúpida Se comió El corbiche Que yo compré Están riquísimos Gracias Son mis corbiches Los hice con amor Para Gimal Pero están muy gordos ¿Y para Carlos José? No sé A ti Yo te voy a contar La próxima semana Mi historia de amor Ya Carlos Toda tu calle Estúpido Estúpido Bueno Aquí tenemos A los que estaban Clasificados En traje Bostez Yo no estuve A escoger Son ellas dos Ellas de palmbúcia Las que tienen más Vista Listo A ver Pónganse por favor Un poquito Un medio pasito Más adelante Aquí tenemos A las víctimas Correcto Jimmy Jesús Rafael Kevin La Maravilla Y Junior Uno de ellos Va a ganar Y hay puntos Para el equipo Son 20 puntitos Ya el Ecuador Ya decidió ¿Sí? ¿Ustedes ya saben? Ok Con 2400 likes 2400 likes Le dan la victoria A Kevin De Maravilla Y esos 20 puntos Se suman A Los Vengadores Entonces Sería 170 puntos Para Los Vengadores 140 Para Los Fantásticos Me encanta Gracias A la gente Que estuvo votando Por los chicos Que los apoya Que les escriben Lindos mensajes Que les han gustado Los votitos ¿Quiénes más desfiles? A ti Mamá Primera vez Que gana un desfile El único Que no usó Por link El único Por ser verdadero Entonces Él no usó Por link Ya Está bien Ok Cari nos tiene noticias Producción Lo primero que quiero preguntar A esta señorita ¿Hasta cuándo se va a quedar? Voy a trabajar aquí Estúpida Oiga Producción Yo quisiera Que me la cambien A la Jaume Por esta chica Me cae mejor Es que Tú no me olvidas Qué rico Oye Que a los hoteles De cerca Vuelve riquísimo Y de lejos De lejos No 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 Es riquísimo Ya Orden 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 Tú cállate Ok Muy pronto Karim VLN Saldrá de esta dimensión ¿Qué has dicho? VLN Está muy cerca De sobrepasar Los límites Me encanta De cruzar No De cruzar la línea No Yo ya no cruzo Ninguna línea Sí ¿Qué has dicho? ¿Y eso? Oh my God Ya no Aquí nomás me quedo La noche se prende Muy pronto Se te entrego Más información Para todos ustedes VLN Está a punto De salir De esta dimensión Con todo el programa Va a ser una cosa Una locura Una belleza Así que mi querida Karim Barrero Se vienen Se vienen Cosas nuevas Y hermosas Con esto Les queremos decir Gracias Gracias por su cariño Yo Ecuador ¡Vaya! 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 Vaya! ¡Vaya! La competencia llegó gracias al auspicio de Vive la Tunalia Manía y goza más tiempo para tu vida A tu Tunalia prácticamente te hace feliz Promesa aquí El precio más bajo o te devolvemos la diferencia El supermercado es aquí Ahorras más y vives mejor